¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal los milas? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier. Hoy, 12 de junio, estamos celebrando el Día del Padre. Un regalo muy especial para todos los caballeros de parte de la familia al mejor estilo del Mariachi Juvenil. Primera Clase, acompáñenos. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vivas, viva, viva! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, fue esa pura tierra mojada Música Música Ay, 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 ay Puedo la jera hermosa Música Decirme una cosa No de la cara, no de la cara, tienes el alma más mexicana Guadalajara Guadalajara El aplauso bien bonito que se escuche Bueno, vamos y caballeros Un regalo muy especial para todos los papitos, para todos los caballeros Para todos los que han sabido ser padres Un regalo de parte de toda la familia me dicen Así que si usted está por ahí y es papito, pues felicitaciones Vamos a ir con una canción como para romper el hielo De un repertorio especial que pidieron para los caballeros Bueno, y es grise así para todos los reyes Chivo Chivo Sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera, ya que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Sí, señor! ¡Que viva Rodolfo! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y rodar, rodar y rodar Después me dijo un herrero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber dejar ¡Vamos, vamos! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey El aplauso bien bonito que se escuche y claro que sí Bueno, familia, en este momento especial Ya ha hablado bastante el mariachi, ¿no? Es el momento cuando alguno de los representantes de la familia Bueno, y también que está dando el regalo, ¿no? Los que están dando el regalo Pues uno de ellos va a pasar aquí al frente Y le va a decir las bonitas palabras Ah, todos los papitos, eso especial, eso bonito Que salga del corazón ¿Quiénes son? ¿O quién es? ¡Don Pedro! ¿Quién va a pasar aquí a dar las bonitas palabras a los papás? ¡Don Pedro! ¡Adriana! ¿Quién? ¿Adriana, dicen por ahí? ¡El aplauso para Adriana! ¡Bien! ¡Viva Petro! ¿Petro? ¿Petrosky? ¡No, amigo, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! No vaya a decir nada porque yo no le pase ¡No! ¿Aquí no diga nada porque yo se habla de eso? ¿Qué dijo? Yo sí no digo hablar de eso No Primero que todo, este es un homenaje a esos hombres de nuestra vida Que nos acompañan, que han sido excelentes esposos, excelentes padres, hermanos, amigos ¡Qué bonito estar compartiendo con ustedes acá como familia! Con hombres ejemplares Nunca cambien, nunca cambien su esencia Tío, también es un homenaje para usted porque es una figura ejemplar en la familia Lo queremos muchísimo Primo Alex también A pesar de esos defectos que tiene, de esos gustos Lo queremos mucho A ver, pues no, no tengo palabras a pesar de que siempre todos los días le expreso el amor que le tengo A pesar de todos estos 20 años juntos, él sabe que lo amo y que es un excelente hombre, padre, esposo, hijo y nada más Anderson, Harrison, quien más se ha escapado, Danilo obviamente Y Danilo Junior, Ramón, Ramoncito, muchas gracias La juventud hoy en día no, Michael, el papá de José Toto también, Toto, Toto Toto, bueno, todos Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desprego Pero somos tan distintos Es que yo nací con el siglo Con gran vida y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas serio Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre, mi viejo chivo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo ¡Eso aplauso para los papás que se escuchen! Viejo Mi querido Viejo Viejo Y eso bonito que dice Cuando yo quería ser grande Felicitaciones Felicitaciones todo A todos los padres Se van Perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya no me llevo a mi padre La mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos del Mi miembro Nuestra Mi Puede Que Nuestro MEl Mace Nuestro M sets espacio, primero, con que lentitud de amor y sol, como quería ser grande recuerdo, para no quedarme en casa, y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre es muy fuerte, es un hombre inteligente, es mejor que ninguno, hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto diez rojas, sus manos de nieve, sus capeteos, oh señor, detiene el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, es que yo me lo entiendo, oh Dios mío, porque se nos pervuelo, cuando se canse, un día tus pasos, yo quiero ser, que me los cuide, mientras tanto dame el brazo, vamos a ver, a ver que vas a decir. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerca el momento, que habré de decir adiós, cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día, recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, pero si de él, hicieras un beso, y ya me encuentre aquí, a tu madre, pide uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no respale tu pie, procura seguir mis pasos, por donde firme caminé, me lo evita, me lo evita, topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba, muchas, muchas veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Para dos padres, que ya no se encuentran con nosotros, el señor John Ávila, y el señor Carlos Calderón, así que pido un fuerte aplauso para ellos, y esto que se titula Amor Eterno, sí señor. Si se lo saben, cantan con nosotros, listo. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor, me miro en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en el rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Conmigo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida, que respira quieta, de tanto que me duele que hoy no esté. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran salvado nunca, y hasta el mirar de tu luz, amor eterno e inolvidable. En el río temprano estaré costumbrado para seguir amándonos. Un aplauso bonito para todas las personas que nos acompañan desde el cielo. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo otra que a mi conciencia, sé que pude haber hecho mucho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu suerte. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de este mundo. Pero como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estoy mirándonos. Y estoy mirándonos, amor eterno. En el río temprano estaré yo contigo para seguir amándonos. Un aplauso bonito para todas las personas. Bueno, pero no más lágrimas. Vamos a celebrar. Vamos a estar felices, contentos. Vamos a celebrar que estamos reunidos con salud, con vida. Y a celebrar el aventurero. Hoy ya no es el más aventurero de todo. No es el más aventurero, no es el. Veo. Eres, para Danilo. El aventurero, el mundo me importa poco Con quien me gusta, me gusta empezar de todo Bueno, ¿y dónde está el señor Danilo? ¿Dónde está? Ay, aventurero, no Y me gustan las saltas y las chaparritas Las flacas y gordas y las chiquiticas Solderas y vidas y dios y aditas Me encanta la chata de cuadras bonitas Y yo soy el aventurero, ¿qué digo? Yo voy el señor Danilo Hombre, jugador y chicharachero Puritito corazón son elé Y me ayudan con el coro El ay la la la, listo, a ver dice El mundo Me importa poco Llámame de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Y yo soy aventurero y a los duegros les respondo que si traen a sus hitas las cuiden o no respondo Les creo, les creo Yo soy aventurero El mundo mi pobre te aposta Cuando la mujer me gusta Me gusta empezar de todo Y me gustan Las santas y la chaparrita Las fracas y gordas y las chiquiticas Soteras y vidas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Ay, 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 ay Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me encanta el amor Soy aventero revacilador Bueno familia, nosotros somos El mariachi juvenil de primera clase Y hasta luego mis mates ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Y ese aplauso bonito, claro que sí Bueno continuamos con algo más alegre Algo pa' que saquen a bailar a los papás Sí, señor Báilalo, báilalo, báilalo Sí, señor Ey, señor Buenas a nuestras chiquitinas ANDra a los señores que busco Este día de alas acercar dichoso Que todo santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón hoy me vive feliz en el mundo si que nadie me entorbe tu mente tendremos un laurel en tu frente con el laurel y las conchas del mar el maratiloco quiere bailar el maratiloco quiere bailar quiere bailar el maratiloco quiere bailar el maratiloco el maratiloco quiere tomar el maratiloco quiere tomar quiere tomar quiere tomar pero no hay tequila quiero una batica una batica bueno pero ahora mas carranqueado listo tu me traes un poco loco un poquititico loco estoy adivinando que quieres y va cuando así estoy celebrando que me ha vuelto un poco loco bueno damas y caballeros y ahora con ustedes presentando el show de zapateo del mariachi juvenil primera clase listo así que nos van a prestar atención un poquitico eso van a voltear su mirada para este costado y ahí va la oferta la promoción si alguno de los papas se aprende el siguiente pasito de memoria la primera pues la serenata sale gratis listo vamos a ver como nos va mucho ojo y nos acompañan las palmas 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 y así estoy celebrando y así estoy celebrando y ahora ese aplauso para el mariachi claro que si que bonito y el aplauso que se escucha claro que si bueno y en este momento les hacemos entrega de un bonito recordatorio este lo vamos a rifar más tarde ahí quien me lo recibe nuestra delegada de rifas juegos y espectáculos el aplauso para ella hasta darle una rifa ustedes tranquilos no siendo más de esta manera se despide el mariachi el aplauso también para el mariachi bueno por supuesto vamos con la ñapita cierto pero el público si la quiere o no otra 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 y el mariachi también la quiere otra otra bueno en este momento vamos con la última canción una canción que pida el público listo mujeres divinas mujeres divinas claro que si bueno está bien vamos a ir con esta bonita canción no a los caballeros no le hemos cantado mujeres divinas el soltero feliz el soltero feliz el soltero feliz más alegre listo eso eso y los y todos se levantan a bailar que somos una familia unida eso palma 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 ¿dónde están los solteros? ¿dónde están los solteros? eso 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 usted no levante la mano que su mujer le va a pegar yo soy soltero la casada es mi mujer eso es eso que vivan todas las mujeres del mundo pero la que de mi casa me pega siempre declaraciones sí señor lamento que hayas pensado que iba a llegar no atlejes esta aventura perdiste la cordura ¿o qué? yo solo vivo el momento los compromisos no van conmigo contigo no es diferente no es la señora bueno yo digo no te claves usted responde y no te claves listo el que no responde es porque no está concentrado y no te claves no te claves no te claves no te claves no quiero tu compromiso yo soy una vida invasión y me pasó me la pasó disfrutando de la vida bienvenida solo vamos a coger no esperas más de mi porque ya no doy más que levante la mano el soltero feliz el que vuelve con una y despierta cuando salte llega a su casa a la hora que quiera al que si lo regaña al que si le revisan el celular y el que toma pisquito el que fuma un poquito que levante la mano que levante la mano la familia feliz ¡Eso sí, señores! ¡Bienes aplausos para ustedes! Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad Quédense mucho y chao, chao ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Gracias por ver el video Mi nombre es un saludo No olvides que funciona Mi nombre es un saludo De la banda de Villera Clase Que va a ser un saludo Que va a ser un saludo Y de la banda de Villera Clase